¿Qué es la cocina de la cocina? Creo que es imposible conocer un país sin meterse en su cocina, en su cocina de verdad. No de pronto en el restaurante, en los platicos como de fusión nuevo, sino comiendo lo que comían los antepasados. Los de la cocina de la cocina de la cocina se produjo con el piso. ¡Vamos! ¡Vamos! Llamar a esta cámara lista. ¡No! 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 ¡No, no! ¡Ay, ay! Todo, todo, todo. No, 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 el cuerpito. Arturo de una, de una. Hey, de una, de una. Que lo muestre, que lo muestre, que lo muestre.